Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, espacio en el que las autoridades informarán el trabajo cumplido por el Gobierno Nacional frente a la emergencia sanitaria. Esta tarde nos acompañan la Ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, y también el Ministro de Salud Pública de nuestro país, el doctor Juan Carlos Ceballos, a quien damos la bienvenida en este espacio de cadena nacional. Arrancamos con la Ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio. Muchas gracias. Hemos tenido en este día, hasta hace pocos minutos, la reunión del COE Nacional. Como ustedes saben, el COE ha pasado a reunirse tres veces por semana, en lugar de todos los días. Hemos analizado algunos pedidos provenientes, sobre todo de alcaldes, alcaldías, que van modificando ya las actividades en sus cantones. Quisiera pedirle al Ministro Ceballos que empiece él con las cifras y yo de inmediato comentaré algunos pedidos que tienen que ver ya con las regulaciones de municipios y actividades laborales, productivas, económicas. Esa es, me parece, el orden para esta intervención, Fabricio. Así que pasemos, por favor, con el Ministro Ceballos. De acuerdo, Ministra. Muchas gracias. Buenas tardes, Ministro, por favor. Muy buenas tardes, Fabricio. Muy buenas tardes con los medios de comunicación y con todos ustedes ecuatorianos. Inicio mi intervención dándoles a conocer la situación nacional por COVID-19 correspondiente al día de hoy, 8 de mayo. Si por favor pudieran poner el resumen de la infografía. Muchas gracias. Como se puede ver, tenemos un total de 3,433 pacientes recuperados, 2,463 casos con alta hospitalaria. Tenemos 6,854 con alta epidemiológica, 32,242 de casos descartados, un total de 28,818 de casos confirmados y, desafortunadamente, 1,704 personas fallecidas. En esta infografía observarán que existe una variación y esta variación con relación al día de ayer en la variable relacionada con los datos confirmados y me permito una vez más explicarles el porqué. Por las necesidades de la emergencia de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el apoyo técnico del Ministerio de Telecomunicaciones, hizo un gran esfuerzo para migrar de una herramienta de más de 10 años de antigüedad con la que contábamos a un nuevo aplicativo que permite integrar la información del VIEPI. Esto es el Sistema de Vigilancia de Salud Pública y el INSPI. que es del Instituto Nacional de Investigaciones de Salud Pública. Esta integración va a permitir que los hospitales y los laboratorios ingresen a la página web y registren de manera directa los resultados de las pruebas. Además, los médicos tendrán la posibilidad de ingresar al sistema y obtener la información pertinente para el seguimiento de sus pacientes. En la plataforma anterior, la información de VIEPI e INSPI se integraban de forma manual mediante archivos de Excel. No existía validación de datos con el registro civil, lo que en varias ocasiones generó muchos errores. El actual sistema elimina estas inconsistencias en los registros al reclasificar a las personas por su cédula de identidad y no por el número de pruebas que se han realizado. En otras palabras, la data es procesada por el número de casos y el número de pruebas o muestras está atado a cada persona. Quiero ser muy claro, en un aspecto que es fundamental, a nivel nacional, los históricos de las cifras nos muestran que se mantiene una meseta con tendencia a la estabilización, siempre usando el concepto de fecha de inicio de síntomas, como el elemento que brinda mayor certeza para la construcción de la curva, a partir de los casos detectados oportunamente en la temporalidad de la epidemia. El registro de la información en el contexto de una epidemia es y debe ser dinámico, veraz. Por ejemplo, se incorporan nuevos recursos diagnósticos y es absolutamente necesario redefinir qué constituye un caso positivo, cómo se integran los resultados de laboratorio y de qué manera se realiza la clasificación final de cada uno de los casos. Con esta explicación técnica, queda claro que las puestas de funcionamiento del aplicativo para las cifras que estamos publicando el día de hoy evidencia una nueva reclasificación y depuración de la data, lo que se refleja en la infografía nacional cuando los casos confirmados se reducen en 1480 en relación al registro del día de ayer. Como he manifestado, el ajuste se debe a que los casos procesados según el número de cédula del ciudadano y no por el número de pruebas que se han realizado, las dos o tres más muestras pertenecen a una sola persona que constituye un solo caso. De igual manera, también a nivel provincial se reflejan ajustes en la data. De manera particular, para los presidentes de los cohes provinciales y cantonales se ha previsto un mecanismo para responder solicitudes específicas sobre información o requerimientos a nivel local. Tres funcionarios del Ministerio de Salud Pública estarán dedicados exclusivamente a brindar todo el apoyo a los diversos centros de operaciones de emergencia del país. Con esto concluyo acá. Les deseo muy buenas tardes. Muy gentil. Muchas gracias, ministro. Gracias por la explicación. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, con más información. Muchas gracias, Fabricio. Estas explicaciones y el correo electrónico, el dato de contacto de los funcionarios del Ministerio de Salud que se dedicarán exclusivamente a responder las inquietudes sobre las bases de datos que tuviera cada municipio o cada cohe provincial, cada cohe cantonal o cada cohe provincial ha sido enviado junto con los informes de cada provincia que hemos entregado a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador el día de hoy y también a través de cada gobernador para que los gobernadores que a su vez tienen la responsabilidad de presidentes del cohe provincial puedan entregarlo a los cohes provinciales. El informe se ha hecho con corte a ayer en la noche para que pueda ser procesado y entregado la mañana de hoy. Ahora quisiera, Fabricio, comentar algunas cosas que se han analizado en el cohe de esta tarde, de esta mañana y esta tarde. Primero, se enviará un recordatorio a los hoteles de todo el país en donde se están realizando aislamiento preventivo obligatorio para que tengan claro el procedimiento, para recordarles que los laboratorios autorizados para cualquier prueba están publicados en la página web del ARCSA y para que esté también de manera muy clara, muy específica, cuáles son las maneras en las que una persona o una familia puede abandonar el aislamiento preventivo obligatorio. Esto está vinculado al delicado caso que tuvimos en Guayaquil hace un par de días y que ha terminado con un gerente de un hotel que se encuentra privado de libertad porque en su momento la Fiscalía, jueces, han considerado que debería ser investigado como corresponsable de que 14 personas abandonaron su aislamiento preventivo obligatorio de manera ilegal. Entonces, en este caso estamos enviando este recordatorio para evitar que una confusión convierta a los administradores o gerentes de los hoteles en vigilados, en responsables o procesados penalmente por estas irregularidades por las que tienen que responder las personas que tienen la obligación de hacer el aislamiento, que son los pacientes o los ciudadanos que llegan de un viaje que llegan en uno de los vuelos humanitarios. Entonces, estamos recordando exactamente cuáles son los mecanismos para que ningún engaño vaya a poner en una situación de estas a un administrador o a un gerente nuevamente, porque es cada pasajero el que tiene la responsabilidad legal de cumplir con el aislamiento preventivo. Hemos aprobado entonces el recordatorio que se enviará a todos los hoteles del país que están participando en este programa. La Mesa de Salud ha recomendado que recordemos a los municipios, a las cadenas comerciales y a la ciudadanía en general que el uso de guantes, si es que se da, tienen que ser guantes desechables y desecharlos de manera rápida porque preocupa que algunos guantes, sobre todo los guantes de látex que se están pidiendo en ciertos lugares, no se procesen así, que no sean desechables. Y su uso, de otra manera, su uso prolongado, en lugar de disminuir las posibilidades de contagio o el riesgo de contagio, lo incrementa. Entonces, también hemos hablado de esto y vamos a sacar algún material de comunicación para que ustedes nos ayuden también a difundir esta información. Si se usan guantes, los guantes tienen que ser desechables y de ninguna manera pues prolongar su uso por horas o peor todavía, por días, porque el riesgo de contagio aumenta en lugar de disminuir. También un recordatorio de que los carnets del CONADIS, los carnets que certifican la discapacidad de una persona, se encuentran prolongados su tiempo, si es que ya vencían. Esto también es importante porque en retorno al trabajo y en otras actividades y en el ejercicio de otros derechos, este carnet es importante. Así que también se trató el día de hoy. Y finalmente recibimos las solicitudes del COE cantonal de Guayaquil y del alcalde de la ciudad de Cuenca para que ellos pudieran aprobar algunos proyectos piloto, para que ellos pudieran aprobar algunos proyectos piloto dentro del semáforo rojo. Ustedes recordarán que en las normas del semáforo rojo, el último punto dice y los proyectos piloto que sean aprobados por el COE nacional. Por lo tanto, en ese marco también se autorizará a los municipios de Guayaquil y Cuenca lo que han pedido, pero va acompañado de un recordatorio o de una solicitud de que quienes aprueben nuevos proyectos tienen también que considerar la posibilidad del cambio de semáforo para que el tiempo de toque de queda sea un tiempo que permita que las actividades se desarrollen durante más horas en el día, porque más actividades dentro de unas horas que siguen reducidas en el semáforo rojo podrían conllevar aglomeraciones. Entonces, esto también lo vamos a recordar en las respuestas, pero tanto el municipio de Guayaquil como el de Cuenca han pedido autorización para nuevas actividades productivas dentro de este marco de los proyectos piloto, permaneciendo en el semáforo rojo. Y esta autorización ha sido, será concedida y notificada en las próximas horas. Hemos revisado también los protocolos o vamos a trasladar a las mesas correspondientes los protocolos que hemos recibido, protocolos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la apertura de templos o con el tema de los centros comerciales. Estos protocolos van a ser revisados por las mesas técnicas, pero quiero ser muy clara, no significa que se autoriza su apertura, no significa que se autoriza su operación, porque eso está vinculado al color del semáforo. No es que hay una autorización para estas actividades. También hace algunas horas se ha publicado una nota que dice se preparan los protocolos para el tema de restaurantes. En todas las actividades se preparan protocolos. Esto no significa que son actividades autorizadas. Por favor, remitirse a este mecanismo del semáforo en cada cantón, que es el mecanismo que está vigente. Esa sería mi información, Fabricio, para que podamos terminar con la rueda, más bien dicho, terminar con la cadena nacional para dar paso a la rueda de prensa y responder inquietudes de los comunicadores que nos acompañan. Claro que sí, ministra. Muchas gracias por la información. Solamente una precisión sobre estas solicitudes de las alcaldías de Guayaquil y de la ciudad de Cuenca en cuanto a los proyectos pilotos. ¿En qué ámbito se ha solicitado? ¿Cuándo se podría entregar esta autorización? En el caso de Guayaquil, se solicita autorización para implementar proyectos piloto en el área, en la industria automotriz y en la industria de la construcción. Y en el caso de Cuenca, en el parque industrial. Y las autorizaciones van a ser remitidas esta tarde con algunas observaciones, pero esta misma tarde, de tal manera que pudieran empezar a trabajar el día lunes, siguiendo los protocolos que se han recomendado. Y, por supuesto, bajo la conducción de medidas muy estrictas en este mapa, en este marco de proyectos pilotos. Muchas gracias, ministra, por la información compartida en esta cadena nacional. También agradecemos al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por ofrecernos la actualización de las cifras relacionadas a la emergencia sanitaria. Estamos cerrando esta cadena nacional. Antes, recordarles que a través de la señal de Ecuador TV, Canal 7 a nivel nacional, retransmitiremos parte de la rueda de prensa virtual en la que participarán las autoridades que han participado también en esta cadena nacional para responder a inquietudes de varios periodistas desde distintos puntos del país. Que tengan una buena tarde.